Así parte nuestro, les iba a decir 24 horas en Miami, pero va a ser mediodía con esta vista. De hecho, hacia allá, al fondo, al fondo, es el crucero más grande del mundo. ¡Se largó a Yahweh! ¡Nos vamos corriendo al auto! ¡Nuestro último día, Yahweh! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ahora sí, así parte nuestro mediodía en Miami Ya que es primera vez que vengo Y les voy a ser súper sincero, son las una y media de la tarde Así que les vamos a contar lo que alcanzamos a hacer Hoy día vine con mis guías turísticas, Rita y Iván Así que nos van a llevar a recorrer un poquito Y los voy a llevar conmigo para que conozcamos juntos Miami Como les digo, es primera vez que vengo, no conozco absolutamente nada Así que vamos a conocer juntos en este día Bienvenidos a mi no Disney Lifestyle Hoy día no, cero Disney Pero que acompáñennos en nuestro día de turismo por Miami Así que antes de comenzar este video dejen su like Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los videos que estuve haciendo aquí en Miami Que son bien poquitos, pero aprovechamos un montón En nuestra estadía aquí, que fueron literal dos días Y en dos días les grabo centros comerciales y un poquito del turismo aquí en Miami Así que comencemos con este video Estábamos aquí justamente aprovechando de ver Porque hoy día es viernes, entonces estamos pudiendo aprovechar De ver todos los cruceros que van a salir hoy Y justamente hoy día ya estábamos viendo el más grande del mundo Es el más grande del mundo Es el más grande del mundo Y se llama Icon Icon Ya lo olvidé, Ligerita, ¿cómo se llama? Y se los iba a decir y ya lo olvidé Se llama Icon of the Sea Así que lo vamos a ir a ver un poquito más de cerca también Miren, ya les voy a ir contando algo Y es que acá al fondo pueden ver esta isla privada, me decía Rita Que para poder ingresar tiene que ser solo con invitación de algunos de los residentes O sea, se imaginarán lo VIP que es esta zona Y lo costoso que debe ser vivir en ella Oigan, ya ahora que estamos por aquí ya caminando por Miami Beach Veo de que, bueno, mucha gente se moviliza en bicicletas por aquí para recorrer Bueno, mucha gente también haciendo deporte Y lo cool es que hay zonas donde tienes hasta para arreglar tu bicicleta Miren, se las voy a mostrar Que a todo esto nos tocó un día delicioso O sea, está nublado, pero la temperatura está súper agradable Miren, tienen zonas aquí por si tienen algún percance y necesitan arreglar sus bicicletas Se viene la lluvia Sí, en un ratito, miren, se ve esa nube Vamos a ver si nos logramos ir a bañar en la playita un rato Antes de que se largue a llover con todo Pero me da la impresión que está muy helada porque no hay nadie bañándose ¿Qué tal está, Mati? Eh, ¿cómo está? Está muy helada ¿Estás rica? Ay, qué bacán Ya bañémonos Antes de que llueva ¿Te quieres meter? Aparte que Mati es cero frío lento, entonces en verdad Y Rita dijo, yo no me pienso meter No, sí, es que es verdad Yo no vi, miren mi tinta, yo no ando con traje de baño O sea, siempre que vengo para acá, mañana me viste Y andamos en sonda a grabar Nunca voy a traje de baño O sea, nunca Este va a ser el primer día Los pies Sí, nos vamos a mojar los pies Vamos, vamos Estoy lista para meter los piecitos Ay, uno de los debería mostrar los pies Eso no, eso es para Lonely Está demasiado rica No, nada en comparación a Chile No, esto está delicioso Por parte se ve, se ve el fondo Sí Eso es chido, no pasa Ya, Mati Aprovecha, Mati Ahí va Mati Todo entusiasmado porque lo que más quería él Era venir a la playa Dale, Mati Miren si un ahí mío, hola, qué rico Se metió Se metió con todo Oigan, ojalá se escuche bien Porque está corriendo viento y no traje el dead cat Pero Les iba a contar un poco del clima Oigan, a la fecha que yo estoy aquí Que también es mi primera visita en enero Que es de las fechas más heladas Aún así Hoy día han hecho 25 grados Lo cual para nosotros está delicioso el clima Y al comienzo de este video les dije Bienvenidos, no Disney Lifestyle Y les mentí Porque en verdad no les mostré mi outfit de hoy Miren, estoy con este vestido Que ya lo he utilizado en otros viajes Y es como más gruesecito Entonces está ideal para este día De hecho abajo ando con mi torcito Ando con bikers Y miren con la launch flight que ando el día de hoy Es la única que traje para este viaje Mi launch flight de Cenicienta Así que ando bien Disney Lifestyle Aunque esté en Miami Y comentándoles del clima Siento yo que es como para máximo Estar con un cortaviento Yo en este viaje venía preparada para el frío Y el frío está en Orlando en enero Más que nada aquí el clima está súper agradable Si lo único que nos tocó el día nublado Pero hasta eso lo agradezco Porque si no estaríamos derretidos aquí Así que mientras tanto hicimos una pausa Y estamos disfrutando de la playita Que Mati era lo que más quería conocer Para que ustedes también hagan esa parada Y si son de Chile Ya saben que el agua la verdad Que está súper agradable Rito dice que está súper súper fría Ellos obviamente viven acá Y el agua como está hoy La siente muy fría Pero para nosotros los chilenos Está increíble Yo la siento hasta atemperada Así que está súper rica Y Mati aprovechó de bañarse Que esa era la misión que teníamos De venir a Miami Yo quería hacer outlets Un par de tiendas Y Mati quería disfrutar la playa Así que en eso estamos Vamos a ir a comer más ratito Así que también les vamos a mostrar Dónde vamos Y yo quería ver Si alcanzábamos a ver más de cerca Los cruceros Ya que como día viernes Hay otro día también Que salen los cruceros Pero hoy día viernes Es uno de los días Donde más vamos a poder apreciarlos Yo nunca en mi vida He ido a un crucero Ni Disney ni nada Espero que sea algo Que pueda ser próximamente Pero por lo menos Ya los vamos a poder apreciar Oye Miren Sí Esto yo no tenía idea Que lo hacían Publicidad sobre el mar Qué culo, ¿no? Y miren Se ve como que se va a caer el cielo Pero en verdad Estamos viendo que no va a llover Oh, sí Miren mi primera ardilla del viaje Ay, la vieron Primera vez en Miami Y se largó a llover Así que Nos vamos casi corriendo al auto Se largó a llover Nos vamos corriendo al auto Y a pies pelado Y a pies pelado Vamos, Mati Cosas que pasan si vienen en enero Mentira todo el año Me traje la lluvia a Miami Porque se supone Bueno, aquí Rita me dice Que se supone que en Miami Se supone que en enero no llueve Y llegué yo y miren Bien, Mati Así quedó Mati Dejó de llover Por lo menos Está como chispeando un poquito Y ojo Si es que ustedes van a salir así a recorrer Idealmente que sea en auto Y les doy este gatito Que si es que ustedes Van a tener auto Van a arrendar auto Tienen que tener una aplicación Para poder hacer el pago De los estacionamientos Así que ahora llegamos A la Lincoln Road Y vamos a estar recorriendo Por aquí hay lugares para comer Centros comerciales Así que queríamos de hecho Ir a comer aquí Pizza aquí cerquita El lugar se llama Mister O' One Y ya por lo menos Nos dijeron que en 40 minutos Teníamos mes Así que mientras tanto Vamos a recorrer un poquito Y ese es un datito Que nos dieron Rita Llevando unas pizzas Buenísimas para comer aquí Bueno, entre que esperamos Estos 40 minutos Vamos a recorrer un poco Si es que no encontramos Algún otro lugar Desocupado para comer Ya que aquí sí que van A recorrer grandes distancias Así que una opción También miren Si quieren salir a conocer Es arrendar Alguna bicicleta Y el valor es Estando con media hora Cinco dólares Oye, qué bien Cinco dólares Por una media hora Está súper bien Bien, aquí tienen Datito por si quieren Ustedes arrendar Una bicicleta Cuando vengan Oye Eso sí van a escuchar Aquí en Miami Muchos bocinazos También datito Que estos lugares De bicicleta No es que tengan Solamente que dejarlos aquí Sino que tienen Otras estaciones Donde ustedes pueden Hacer la devolución De la suite Qué lindo De hecho me recuerda mucho Cuando estuve En mi viaje a California Y estábamos en Los Ángeles Y recorrimos Santa Mónica a Pierre Esta zona Se me hace idéntica Donde tiene mucho comercio La playa cerca Sí, oigan Sí, el gatito Que nos da ahorita De la pizzería Es como Es un escondite Es una tienda Chiquita, chiquita Ya la vamos a ver Ya la vamos a ir a ver Tal es la tienda Ajá Así que ahí les contamos Ese dato Pero aquí también Tienen opciones De restaurantes Pero ya más costosos Miren ese Mickey Derretido Pero es verdad Tiene la cara De stormtrooper ¿Y qué le pasó A esta Barbie? ¿Cuánto costará? Barato no debe ser Y si te fijas Todas las Todo lo que estoy mirando Es como que fueran Vidrio molido Sí Cristales Miren Esa bola de básquetbol De Tiffany Guau Y mire esa tremenda tarjeta El Lincoln Row El Lincoln Row es un mall Al aire libre Al aire libre Que tiene restaurantes Que tiene tiendas Mira, van a estar La América del Nigo Ajá Con la gente Con la Victoria's Secret Y eso Pero no son aules Ay, sí, me asusté Me salió el lado mamá Se me perdió Mati Miren dónde estamos ahora Llegamos a la tienda De Messi Hey Mila me estaría feliz Yo cero Pero para que vean Que les voy a mostrar igual Porque me imagino Que hay varios fanáticos Oye, esta está bonita Me gusta este color ¿Qué cuesta? 35 Sí, Mati Yo dije Se me perdió el Mati Dice el celular Obviamente Todo lo que ven con este loguito Es el de Messi Oye, pero qué lindo el color Qué acolchadas que son Ay, hasta a mí me gustan Con todos los valores De ahora de México Oigan y antes de irnos Les iba a mostrar El precio de una polera Traumense 160 dólares Y yo que se la pensaba Llevar a Milan Y esa fue la tienda de Messi ¿Les gustó? El datito para ustedes Gracias Llegó la pizza Miren qué delicia se ve esto Esta es la que tiene miel Qué rica se ve Y esta de acá tiene Y mira las puntitas Así como estrellitas Están rellenas de queso Ah, rellenas de queso Qué rico Qué tal Mati Tiene picante Qué tal el picante Buenísimo Buenísimo Está buenísima Pero buenísima, buenísima Aprobadísima Miren lo que pedimos Miren lo que pedimos de postre Un pequeño postre para compartir Lo bueno es que esté sugar free Ahora lo ven Ahora no lo ven Creo que nos da otra Si me tiran que se ve como un crepe Yo no le puedo decir que no a la Nutella Todo lo que tenga Nutella automáticamente Es delicioso Salud Tienes que estar cerca Porque Así Ajá Pero con las manos más así Así Quédate ahí Que por dentro conecta este hotel Con este Ah Esa es la gracia de esto Perfecto Oye pero que original Que un huevo sea la unión de dos hoteles Es del hotel de Betsy Que de ellos Ajá Sí De Betsy Ahí dice Tiene muchos años Y eso que tiene ahí Son poemas De un artista Y nos hacen muy bien el hotel Nos hacen muy bien Si quieren la explicación De dónde estamos Vamos al video de Rita Mejor Porque yo desconozco A mí me suele pasar eso Y se me olvidó después Lo que estaba aprendiendo Que en ese momento Lo sabía Hoy no Mira Ahora sí Estamos en Ocean Drive Ah Rita Si yo me acuerdo De esto en tus videos Ahí dice el Starbucks ¿Quieres un Starbucks ahora Mati Después de comer? Igual sí Ah Pensé que me ibas a decir No Miren qué linda la Ocean Drive Antes de que oscurezca Y miren lo que estamos haciendo Tomando cafecito ¿Y tú qué hiciste más allá en Miami? Tomar café En el Starbucks En la playa Tomar café Un clásico Tomar café en la playa Oigan y le damos las gracias a Beto Que nos invitó a un cafecito A mí y a Mati Beto nuestro seguidor querido Que siempre se preocupa De hacernos un presente Así que muchas gracias Beto Mira aquí estamos tomando En el cafecito por ti Y de hecho este yo No lo había probado Siempre me gusta probar Cosas distintas Que tengan en el Starbucks Que no Que de repente yo no veo en Chile Y este es un latte de pistacho Con leche de almendras Está delicioso Delicioso Aunque esté nublado Y que llueve Y que no Y encuentro que está precioso Miren el cielo Se ve como lila Ni pensar cuánto debe costar Una riendo aquí Para qué los voy a traumar 500 la noche Bueno sí 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 miren Nos vamos a tomar una foto Aquí antes de que se vaya la luz Y les dejo la jotito ahí Demasiado Se ve hermoso de noche Oigan hoy día es viernes en la noche Y así se ve Ocean Drive Está tranquilo Se ve como que fueran las 10 de la noche Y en verdad son las 6 Oigan miren Un datito que me estaba dando Rita Que antes de las 6 de la tarde Es que estos lugares para comer Y servirse algo Están con happy hour Así que una manera de ahorrar En estos lugares Que suele ser bien costoso Es que vengan antes de esa hora Aprovechar de tomar algo Y compartir Y la gente viene súper elegante ¿Esto qué es? La casa de Versace ¿Esto qué es? La casa de Versace Y la primera fue cuando la encontraron Miraba un barco Sí Sí Ahora antes tiene precios accesibles Oye sí Si tú te pones a ver No es tan costoso Eso mismo iba a ver Por ejemplo si vienes a la hora del lunch Que es la hora más económica Sí O sea 3 y media Pagas 38 dólares Y te incluye el apetá Esa es la entrada O sea la plata principal Y si no me equivoco Tienen de un dessert Ah mira Igual bien Y miren este reloj Necesario hacerse la fotito turístico Aquí del reloj que tiene Miami Les voy a dejar la fotito por ahí Que nos acabamos de tomar Y ya vamos concluyendo Este recorrido que hicimos Aquí en Miami El día de hoy Más que un dándoles tips Yo creo que fue nuestra experiencia Ya va Vamos a seguir Sí pero para hacer el cierre de una Y yo allá atrás Dile no Hazlo otra vez Algo yo allá atrás No La Rita es directora de cine No Se está perdiendo No Perdón No No Se la hemos metida Perdón Y yo voy a terminar el video Y la Rita No quiero No Tú sigue Es muy temprano Ahora sí vamos a terminar el video Podemos Todavía te voy a llevar a otro sitio Pero Del Sky Sky Speed Sus dos Verá dos vueltas Si da por lo menos Tres vueltas Vale la pena Por lo menos Si Llegamos a la última parada De este recorrido En Miami Y ahora estamos en el centro comercial Bayside Miren llegamos al restaurante La Industria El restaurante Nicky Jam Miren que tal está Estoy al fondo Se puede ver su foto Acá tienen la zona de cafetería Y huele delicioso Me recuerda demasiado A la que nos subimos Con Milan En Las Vegas Obviamente este es muchísimo Más pequeño Pero está súper bueno Los precios Para enero Y con este hermoso fondo Nos despedimos Espero les haya gustado Este vlogcito Turisteando por Miami Si es así Dejen su like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que voy a estar haciendo Ahora en Orlando Ya que hoy es nuestro Último día aquí en Miami Y nos vemos el próximo domingo Como todos los domingos Con un nuevo video En mi canal Cuídense mucho Chau chau